Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El Instituto Nicaragüense de Turismo inauguró un novedoso programa vacacional en la Dirección de Auxilio Judicial. El estudiante mexicano Giovanni Torres fue el primer favorecido con una terapia de aislamiento en el spa El Chipote Feliz. Durante 13 días, la policía garantizó celosamente su tranquilidad, evitando que fuera molestado por funcionarios del consulado mexicano. También se ofreció como voluntario para aplicarse un masaje de puñetazos en el rostro. Es la nueva tendencia en la medicina alternativa. Torres quedó tan satisfecho con su estadía que decidió donar 4.000 córdobas al estado de Nicaragua antes de regresar a México. Psst, psst. Ah, no. Era una multa. Entonces, ¿El Chipote no es un spa? Tres funcionarios norteamericanos fueron deportados de nuestro país, incluyendo uno que pretendía investigar sobre el proyecto del canal interoceánico. Curiosamente, esta misma semana, Álvaro Baltodano, delegado presidencial de inversiones del gobierno sandinista, dijo esto. El tratado más importante para nosotros es el de R-CAPTA. Nicaragua es el país de Centroamérica que más ha podido aprovecharlo, duplicando el intercambio comercial con Estados Unidos, superando la cifra de 3.500 millones de dólares en el 2015. Estados Unidos ha sido y continuará siendo el más importante socio comercial e inversionista para nuestro país. Menos mal. ¿Se imaginan qué pasaría si Estados Unidos no fuera tan importante? Ah, claro. Baltodano aprovechó el Foro Económico Internacional de las Américas para promover el proyecto del canal interoceánico, pero no pudo evitar las preguntas incómodas. Lo real está en que la empresa china ha gastado, en cálculos que se hacen, en este caso hasta por el Financial Times, más de 600 millones de dólares en todos los estudios que se han hecho. Entonces, según la lógica de Baltodano, los millones gastados por Wang Yin bastan como prueba de que el canal sí se construirá. Es como si las vidas que compras en Candy Crush de verdad te hacen inmortal. La Coalición Nacional por la Democracia anunció que no participará en las elecciones presidenciales, después de que la Corte Suprema le despojara de la casilla legal del pli. Al ver cómo su candidatura presidencial duró poco más de un mes, Luis Callejas dijo, ¿Y para esto me corté el pelo? Sin embargo, los que no quieren votar por Ortega todavía tienen una opción. Pedro Reyes, el liberal de perfil bajo, aseguró que su estilo de oposición es silencioso como Gandhi. Así que acostúmbrense a ver esto. Próximamente, como diputado en la Asamblea Nacional, los vecinos de Reyes confirmaron sus credenciales opositoras. Cuando prendemos el karaoke, él es el primer opositor. La Organización Mundial de la Salud elevó la alarma sobre las elecciones nicaragüenses, declarándolas más peligrosas que los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Las boletas vienen cundidas de zancudos. Y los brasileños preocupados por el Zika. Y para finalizar, funcionarios de INETER buscan hombres y mujeres vírgenes dispuestos a sacrificarse lanzándose a la lava del volcán Masaya. Solo así, el volcán hará erupción antes de las elecciones del 6 de noviembre. Necesitamos una gran distracción para disimular la elección única del comandante. Y a este paso, nos vamos a quedar sin extranjeros que expulsar. Por favor, mandar su currículum a la compañera. Buenas noches.